La figura más importante es la del director, que no solamente coordina las entradas de los instrumentos, con todos esos gestos, sino que es el que tiene la visión creativa de cómo se debe interpretar la pieza y es el responsable de que cada músico la entienda y forme parte de ella. Como un director de cine, que ni actúa en su película ni la escribe. Pero si cambiáramos a un director por otro, saldría una película completamente diferente. En la orquesta hay cuatro familias de instrumentos. Por cómo funciona la física del sonido, cuanto más grande es un instrumento, por lo general más grave suena y cuanto más pequeño, más agudo. Por eso, en orden de agudo a grave, en la cuerda tenemos los violines, que suelen clasificarse en primeros y segundos. Los violonchelos, las violas, los violonchelos y los contrabajos. La sección de viento madera tiene flautas traveseras, oboes, clarinetes y fagotes. Si os fijáis, aunque digamos que son vientos madera, la flauta travesera es de metal, igual que el saxofón, al que también se le considera viento madera. Esto es porque la clasificación tiene un contexto histórico del que es muy difícil deshacerse, aunque ya haya cambiado la manera en la que se fabrican estos instrumentos. Para ser un viento metal no es suficiente estar hecho de metal, sino que además tiene que ser un instrumento en el que el intérprete produzca el sonido vibrando los labios. Por ejemplo, el saxofón no es así. Produce el sonido de la misma manera que el clarinete, con una lengüeta de madera. Por eso están en la misma familia. Los vientos metales incluyen a las trompas, las trompetas, los trombones y las tubas. Estos instrumentos suelen tener mucha potencia sonora, por eso es normal ver en una orquesta cuatro trompas y treinta violines, porque así suena compensado. Y finalmente, la percusión incluye los platillos, la caja, los timbales, el triángulo… En realidad, hay muchos más instrumentos que puede tener una orquesta, como un arpa en la sección de cuerda… o una sección de teclados con un piano… o una celesta… y muchas cosas más. Todo dependerá de qué repertorio suela tocar esa orquesta y qué obra en concreto vayan a interpretar. Para que apreciéis los timbres de los instrumentos en acción, os he compuesto una pieza para orquesta. Y vais a oír cómo van entrando los violines, las violas, los celos, los contrabajos, luego todos los vientos madera, luego todos los vientos metales y finalmente la percusión. Música 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 Espero que lo hayáis disfrutado.